La empresa Verificación y Monitoreo presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana su informe de la segunda quincena de enero sobre la cobertura del proceso electoral en radio, prensa y televisión. En total se monitorearon 4.366 notas, de las cuales el PAN tuvo mayor cobertura con 1.692, seguido por el PRI con 1.585 notas, el PRD con 568, el Partido del Trabajo con 114, Movimiento Ciudadano con 108, Partido Verde con 65 notas, Nueva Alianza 17 y en este periodo el concepto de no definido, que correspondía a Enrique Alfaro, tuvo 331 notas informativas. El consejero Naucat Sinbravo espera una baja importante en la cantidad de notas durante las intercampañas. ¡Suscríbete al canal!